Hola que tal amigos de YouTube, ronda 9 del campeonato nacional estadounidense 2021 y vamos a ver la partida entre Raviano Caruana contra el gran maestro Darius Swerks Caruana de blancas, Swerks de negras, el ritmo de juego es 90 más 30, más 30 minutos de incremento después de la jugada 40 y sin más vamos a ver qué pasó, abre con C4 aquí Caruana, caballo F6 y caballo C3 tras E5, tenemos por ahí parece una siciliana invertida, aunque es la apertura inglesa opta por caballo F3 Fabiano Caruana, tocando el pn5, vemos que jugadas como E4 pues no serían un gran problema para el blanco ya que tras caballo G5 y también en combinación con dama C2 habría mucha presión contra el piano así que caballo C6 de Darius y G3 ahora sí decide fianchetar ese alfil alfil B4 para intentar romper la estructura de peones alfil G2 de Caruana y enroque corto caballo D5, alfil C5, vemos que hay presión aquí sobre el alfil en B4 alfil C5 y B4 aquí interesante de Fabiano Caruana vemos que la intención pues es desviar a ese caballo de la defensa del peón en E5 por ejemplo qué pasaría en caso de que aquí el negro juegue con caballo por D5 ya que C por D no sería posible porque tras caballo por B4 el negro ganaría un peón así que única B por C5 y el blanco ya ganaría la pareja delfiles tras caballo F6 a pesar de que los peones están doblados no sería ningún problema para el blanco ya que en pocas jugadas como podemos ver el peón de C5 se canjeará por uno de los peones negros del jugador de negro no tiene que jugar D6 o B6 para poder desarrollar ese alfil de C8 bueno pues aquí tras B4 jugó con caballo por B4 Darius y ahora sí ya queda desprotegido ese peón opta por caballo por Fabiano Caruana alfil por también era interesante la jugada de E4 en esta posición tocando el caballo y tras caballo C2 peón por y alfil por F3 pues tendríamos una posición un tanto mejor para el jugador de blancas ya que tiene más peones centrales por ahí para expandirse en el centro con D4 B4 en algún momento y voy a regresar rápidamente aquí a la jugada número 4 nada más para que vean las sutilezas de la apertura porque fíjense que aquí Caruana pudo haber jugado con caballo D5 directamente para evitar la captura en C3 es curioso que jugar caballo D5 directamente no es tan preciso ya que tras alfil C5 y B4 por ejemplo como sucedió en la partida caballo por caballo por aquí la jugada de 4 es un poco más fuerte para el negro ya que tras caballo C2 y E por F3 al no estar el alfil en G2 el blanco tendría que permitir que le estropeen la estructura de peones por ese motivo es que tras alfil B4 Caruana juega con alfil G2 en esta posición directamente sin saltar y es una vez hasta que el negro se enroca ahora sí juega caballo D5 y todo gira alrededor de esta jugada de 4 aunque E4 no se jugó en la partida sino aquí vamos a regresar tras caballo por B4 no se jugó con E4 en esta posición se jugó alfil por B4 Caruana ahora sí ya recupera su peón en E5 y torre 8 tocando el caballo caballo D3 tocando el alfil y la verdad que aquí el alfil debe haber regresado a F8 ya que aquí está mucho mejor con la idea potencial de fiatchetarse con una posible jugada G6 y alfil G7 para lograr gran actividad a través de la gran diagonal sin embargo Tascaballo D3 jugó con alfil A5 y el problema del alfil en A5 es que apunta a una diagonal vacía y nunca será capaz de activarse por B6 ya que el blanco siempre tiene la posibilidad de jugar con C5 bloqueando la actividad de ese alfil por B6 bueno pues jugó con alfil A5 en Roque de Caruana C6 para preparar la jugada de D5 y tras E3 pues la verdad que es difícil de explicar por qué no jugó D5 aquí Darius si ya hace C6 pues todo parece indicar que está preparando la ruptura D5 en esta posición y la verdad que sí que debía haberla jugado aquí era un poco mejor la jugada de D5 tras los cambios importante que aquí el negro recaptura de caballo y no de peón para evitar el peón aislado y ahora vemos que la dama pues tiene un poco de rayos X ahí sobre el caballo en D3 así que el caballo C5 sería interesante para hacer un poco más difícil el desarrollo del alfil de C8 vemos que aquí el negro podría jugar con el feedback 4 intentando echar ese caballo para ahora sí poder sacar el alfil de C8 por ejemplo Dama C2 sosteniendo y tendríamos una posición más o menos equilibrada bueno pues aquí tras la jugada E3 jugó D6 Darius aquí no juega energéticamente en el centro había que jugar un poco más energéticamente en el centro juega caballo F4 ahora sí Fabiano Caruana haciendo un poco más difícil ahora sí ya la ruptura D5 porque vemos que tras D5 se iría C por D caballo por caballo por y tendrías que recapturar de peón ese peón quedaría aislado y débil en D5 aún así D5 era la mejor opción que tenía aquí Darius pero si no lo hizo en la jugada anterior no creo que lo pudiera hacer después de haber hecho D6 primero y después jugar D5 en dos jugadas si lo pudo haber hecho en una pero aún así era un poco mejor aquí tras los cambios meterse en esta posición y como les digo ahora la diferencia es que este peón está aislado y débil cuando en la otra línea tras caballo por D5 pues ya no había peón aislado tras caballo F4 sin embargo aquí jugó alfil F5 Darius y alfil B2 de Fabiano Caruana alfil E4 quiere cambiar ese alfil Darius Swerks y alfil H3 muy buena jugada de Caruana evitando el cambio para posteriormente echar el alfil D4 con la jugada D3 ganándole un tiempo torre B8 y D3 echando ese alfil alfil G6 y alfil G2 una vez que ese alfil ha evitado el cambio pues ahora sí regresa a la diagonal más relevante alfil C7 y A4 A6 y E4 de a poco Caruana ahí se va enfocando sobre su control central muy bien controlando la ruptura D5 D5 por fin Swerks juega rompiendo en el centro pero la verdad que ya es muy tarde C por D5 de Fabiano Caruana y vemos que la intención de Caruana es comer en F6 tras dama por recapturar en D5 entonces ¿qué pasa si aquí el negro come en F4? ¿se puede o no se puede? sería G por F4 y tras C por D5 existiría la fortísima alfil por F6 tras dama por F5 y te caso el alfil así que igualmente tras alfil por F4 G por F4 y por ejemplo supongamos que el negro anticipa esto ¿no? pues va a anticipar ese alfil por F6 así que si intenta algo como alfil H5 jugada intermedia en esta posición existiría alfil por F6 estamos tocando la dama en caso de dama por F6 simplemente dama por H5 y tras alfil H5 y alfil por F6 supongamos que el negro come en D1 sería alfil por D8 simplemente si el negro saca su alfil el blanco también lo saca y queda con pies además por ejemplo alfil E2 alfil C7 tocando torre C8 torre E1 torre Pobre torre Pobre y quedas con pies además bueno aquí tras C por D5 por ese motivo Darius no le queda más que recapturar en D5 y Caruana simplemente captura en F6 eliminando el defensor del peón en D5 dama por y caballo por D5 ganando un peón central muy importante dama D8 sosteniendo ese alfil en C7 H4 ganando más espacio en el flanco de rey se prepara con el H5 cazando el alfil así que no le queda más a Darius que evitar que le casen el alfil juega F6 para contra H5 tener una casilla de escapatoria en F7 torre C1 tocando el alfil alfil D6 y caballo B3 B5 intentando lanzar el peón de B crear un peón pasado ahí en el flanco de dama y buscar contrajuego de alguna forma peón por peón por y dama G4 alfil F8 fíjense que es muy buena jugada evitando el H5 del blanco supongamos que aquí el negro juega cualquier cosa como B4 intentando avanzar ese peón seguiría la fuerte jugada H5 y contra elfil F7 caballo F5 es un cañonazo se amenaza dama por G7 mate y contra elfil F8 que parece sostener todo caballo H6 tomando ventaja de la clavada es ganador única rey H8 y caballo por F7 ganando la partida por eso tras dama G4 juega alfil F8 buena jugada torre D1 defendiendo ese peón en D3 y B4 D4 expandiéndose en el centro B3 sigue con su avance del peón de B y buscar contrajuego ahí con ese peón pasado H5 de caravana tocándole alfil alfil F7 y D5 liquidándole alfil de F7 con todos los peones vemos que ese alfil tiene su movilidad muy restringida debido a todos los peones que tiene aquí Fabiano Caravana rey H8 evitando temas ahí con clavadas como vimos en la otra línea torre B1 controlando el peón pasado alfil C5 y caballo F5 menos a mata en G7 torre G8 defendiendo y aquí la verdad que les quedaba muy poco tiempo a los dos y jugó dama F3 aquí Fabiano Caravana y es complicado no evitar este tipo de errores con poco tiempo tras torre G8 la mejor jugadora H6 amenazando un mate en 2 se amenaza H por G7 torre por y dama por G7 así que única prácticamente G por H6 tocando la dama y aquí puede regresar a F3 por ejemplo B2 avanzando el peón y K por H6 tocando ahí doblemente torre G7 y torre D2 con presión sobre el peón en B2 igualmente tras H6 supongamos que el negro intenta mantener la posición cerrada con G6 sería caballo D4 muy fuerte la jugada amenazando caballo C6 y tras alfil por D4 torre por D4 sería una victoria técnica para las blancas y viene dama F3 con presión sobre F6 presión sobre el peón en B3 el peón pasado en D5 es muy peligroso y lo más importante el rey en H8 está muy débil cualquier hacke en la gran diagonal sería mortal para ese rey bueno pues jugó dama F3 caruana y aquí torre D4 Zwerks le quedaba menos de un minuto y tenía que haber encontrado aquí la jugada tras dama F3 alfil por H5 y qué pasa si dama por G6 metiendo un doble y eliminando ese fortísimo caballo en F5 evitando que el peón llegue hasta H6 y logrando un final de alfiles de distinto color con muchas posibilidades de lograr hasta hasta salvo con H6 y sería G por F5 bueno pues jugó torre D4 y H6 ese peón una vez que llega ahí es muy peligroso para el rey en H8 G6 y caballo G7 fianchetando ese caballo vean que caballo hay en G7 pues también es interesante en algunas jugadas puede venir a E6 está controlando la casilla de 8 para que este alfil no pueda activarse por aquí y la verdad que regresar pues no tendría mucho sentido así que buena jugada caballo G7 B2 evitando ahí intentándolo contra juego más bien ahí con el peón pasado E5 de Fabiano Caruana contra F por E5 su intención es dama por F7 es verdad que no termina aquí la línea porque hay que tener cuidado sigue torre F8 y hay presión ahí sobre F2 habría que encontrar caballo B6 tocando y tocando también amenazando mate aquí en G7 única torre por F7 y caballo por D8 y contra torre por F2 importante porque se amenaza una descubierta ahí ganando el caballo caballo B6 evitando ya que ese caballo quede desprotegido contra cualquier descubierta metes caballo por C5 y ahora que ya no está en D8 pues ya no puede existir un torre F8 o torre por D8 por ejemplo alfil B6 y rey H2 evitando esas descubiertas pues tras E5 sin embargo aquí jugó alfil de 4 Zerx y E6 de Fabiano Caruana que ya mande ese alfil a E8 torre por D4 muy buena jugada eliminando ese poderoso alfil vemos que era uno de los principales defensores del peón en F6 y también del peón en B2 torre por y torre por elimina el poderoso peón en B2 a punto de coronar alfil A4 y torre B7 entrando con la torre F5 de Darius Swerks y caballo por F5 cañonazo espectacular de Fabiano Caruana que pasa si G por F5 sería dama por F5 se amenaza mate en H7 y además la amenaza de dama E5 jaque es mortal y casi imposible de evitar para el negro supongamos que intentes algo como no sé aquí torre G6 para evitar el mate en H7 sería jaque y contra dama F6 torre B8 torre G8 y dama por F6 mate bueno aquí tras torre G6 y dama E5 jaque supongamos que tapas de torre sería simplemente dama por F6 cañonazo aquí espectacular dama por y torre B8 es mate gracias al peón alienígena en H6 defendiendo la casilla de escape del rey única tapar y sería mate tras caballo por F5 Swerks intenta torre D1 Caruana simplemente rey H2 y dama F6 cubriendo la diagonal venía un jaque ahí en C3 mortal juega caballo D6 Fabiano Caruana amenazando caballo F7 supongamos que jugar algo como dama por F3 sería simplemente al filpor se toca la torre se amenaza caballo F7 los dos peones pasados son brutales y todas las amenazas son imposibles de detener y es después de caballo D6 que Swerks tira la toalla se rinde y vamos a ver ahora si todos los resultados de hoy tenemos ahí las tablas entre Lennier Domínguez y Ray Robson Lenderman y Shankland también hicieron tablas como ya vimos Caruana le ganó a Swerks Wesley So contra Naroditsky tablas John Burke contra Sevian igualmente tablas y Lázaro Brusson perdió contra Jeffrey John bien ahora vamos a ver la tabla de posiciones después de estas nueve rondas tenemos todavía en el liderato ahí a Alex Lenderman con cinco puntos y medio empatado con Wesley So y Samuel Sevian todos con cinco y medio Fabiano Caruana que ya se une a la lucha del campeonato empatado ahí con Lennier Domínguez y Ray Robson todos con cinco puntos ya en la parte media tenemos a Daniel Naroditsky Jeffrey Sean Sam Shankland todos con cuatro y ya de últimos lugares John Burke Lázaro Brusson y Darius Swerks vamos a ver también la ronda que se va a jugar el día de mañana tendremos a Shankland contra Naroditsky Samuel Sevian contra Wesley So Ray Robson contra John Burke Jeffrey Sean contra Daniel Domínguez Swerks contra Brusson y Lenderman contra Caruana que será una de las partidas más importantes porque vemos que los dos están luchando ahí fuertemente por la parte alta de la tabla y bien amigos sin más gracias por ver el video dejen su like suscríbanse compartan el video dejen sus comentarios hasta la próxima